Música Amigos de Locos por el Car Audio Venimos al Parca Low Fest Que se realizó en la ciudad de San Luis Potosí Y ustedes saben que de aquí de San Luis Potosí Son los distribuidores De la marca War Audio Así que no podía faltar Un vehículo demo de esta marca Aquí en el Parca Low Fest Y se trata de una Avalanche Vamos a ver aquí el trabajo de las puertas Que le montaron medios de 10 pulgadas Aquí se ve la serie que es la Blackbeard Con sus twitters Tres en la parte delantera Y dos en las puertas traseras Aquí encontramos los amplificadores Que se encargan de medios y twitters Y chequense la caja acústica que le fabricaron Es una sexto orden Con un ancho de banda que va de los 24 a los 74-75 Hz Es un ancho de banda muy amplio Ahora vamos a hacer el demo para que vean como se desempeña Son 6 subwoofers de 15 pulgadas 2500 watts de potencia RMS Y se destinó un amplificador por par de subwoofers Los amplificadores de los bajos están en la parte trasera Ahora los vamos a tomar Ahí está amigos Es una caja acústica Sexto orden También tiene otro panel En la parte superior También con medios Estos son de 8 pulgadas También con agudos Vamos para la parte trasera Donde les digo que se acomodaron los 3 amplificadores Son 4500.1 cada uno de ellos Y cada uno de estos amplificadores alimenta un par de subwoofers Se utilizó cable de alimentación calibre 0 y 00 Aquí están las baterías Hay dos en la parte trasera Eso es lo que estamos grabando Y dos en la cabina En total son 4 baterías 7 amplificadores Chevrolet Avalanche Autodemo de la marca mexicana War Audio Y ahora sí amigos Vamos a hacer un demo Para que vean Y puedan escuchar El desempeño De este equipo War Audio Aquí en la descripción del video Vamos a dejar el link O a etiquetar A la marca War Audio Por si quieren contactarlos Los pueden encontrar fácilmente Les repito Estamos en el Parca Low Fest Que se realizó en el Deportivo 21 de Marzo Aquí en la ciudad de San Luis Potosí Vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la cabina de esta camioneta es impresionante la presión que generan esos seis subwoofers. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!